¿Recuerdan la historia de Cindy? ¿Ustedes saben quién? Cuando le robaron la Navidad, ella supo qué hacer. ¿Por qué Santa Claus? ¿Por qué? ¿Pero qué pasaría si les dijera que nada de eso ocurrió? ¡Monstruo! ¿Estarás bien? Porque aún podemos regresar. No. Pobre chica. Mataron a su madre y enloqueció. ¿Encontraron al asesino? No tenemos una descripción acertada del hombre. ¿Papá? ¡Papá! A todos en Newville nos gusta mucho la Navidad. Pero a esa cosa que vive al norte de Newville no le gusta. ¿Y qué es? Es escurridizo, es indescriptible. ¡Ese señor es maligno! No volveré a ser una víctima. Hora de hornear a esa bestia. ¡No! Está muerto, señor. ¡No! 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 Gracias por ver el video